¡No! Me grito, tu papá falleció. ¡No! 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 Tranquilo. ¡No, Negrita, no! ¡Justo ahora no se puede morir mi papá, Negrita! ¡No, ahora no, Negrita, no! ¡Mi papá! Tranquilo, Yernito querido, tranquilo. Genarito, el Señor lo está pidiendo. ¿Pidiendo? ¿Qué creen que es un pedazo de pollo? ¿Qué creen que es una pizza o qué? ¡No, tranquilo! Ya cálmate, Yernito, cálmate. Ya se fue, se fue, tranquilo. Lo único que nos queda por hacer es seguir orando. Yo oré mucho por él. Dios dentro de su misericordia lo va a coger en su seno. Amén, hermanita. Negrita, mi papá. Papá. Siempre te voy a recordar, papá. ¿Qué te pasó? Demó en mi papá. ¿Qué te pasó? No. ¡Ah! Ahí... ¡Ah! 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 ¿Dónde se metió? ¿Dónde se metió? ¿Por qué no me contestas? A ver. A ver, ¿dónde estás? Lu y Luciana es prácticamente lo mismo, ¿ok? Carita feliz. ¿Qué? No, no puede ser. No puede ser. ¿Me bloqueó? ¿Me bloqueaste? Lu me bloquea... Instagram. A ver. Arroba. Datus de Lu. ¡Nos vamos, boludo! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Vocas a River! ¡Vocas a River! ¡Vocas a River! ¡Vocas a River! ¡Eh! 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 ¡Ahí está el bote, boludo! ¿Se va de viaje? ¿Para ver dónde está? ¿Eso dónde queda? Eso parece el terminal. Ajá, está en el... Sí, está en el terminal. No te me vas a escapar. No te me vas a escapar. No te 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 vas a ¡Aaah! 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 ¡Gracias! ¿Qué te pasa? ¡Yo pensaba que era mi Kevin, pues! ¡Oiga bien! Oye, no me digas que te disfrazaste de chamas para conquistar a alguien. ¡Gocito! Sí, ¿y cuál es? Pobre que voy a con las zapadas más claros. Mi Kevin está bien embobado que soy la chamas. Yo no sé cómo dice. No me parezco la fea esa. Pero recuerda que por decir mentiras y comer pescado hay que tener mucho cuidadito, ¿eh? Por eso mismo. Usted habla y yo le corto la lengua, ¿eh? Así que se queda frío. Porque Kevin está creidota que yo soy la chamas. Y eso me pone contenta. Aunque, ¿sabe qué? Ya me está cansando de hablar como la chamas y novelas venezolanas. ¡Llegué! ¡Concha, Leval! Mi cachiruso. Te enseñé tanto, ¿vale? Bueno, aquí traje lo que me pidió. Ahí está. ¡Concha, Leval! Tú sabes lo que a mí me gusta, ¿vale? ¿Sabes qué? ¿Me quieres ayudar a hacer unas arepas? ¿Vale? ¡Josie! ¡Ay, me encanta, chamas! ¡Josie! 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 ¡Josie, Ricky! ¡El peso este ve da! ¡Josie! 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 entre ceja y ceja. Aquí la tengo, aquí. A ver, ya, 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 chamba. Calma, ¿ok? Ya, basta de esta niñería, ya. Ella es totalmente inofensiva. Pues mientras tú sigas con tu niña, ¡inofensiva! No cuentes conmigo, ¿viste? Yo me voy de esta casa. Si te quieres ir, me va a costar la vida decirlo, pero ándate, ¿ok? No te voy a llorar, pero el niño no se va. No te lo van a dejar de salir de acá. ¿Cómo? Sí, es que, bueno, mi mamá estaba obsesionado con el pequeño. Bueno, después de todo es su nieto. ¡No, es su nieto! No es. No es su nieto. No es su nieto. Por Dios, ¿cuándo tú vas a entender la realidad, pana? O te haces el tonto o no sé. Ese niño es tu hijo. ¡No, no, no! ¡Es tu hijo! ¿Entiendes? No, 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 el número que usted llamó no existe. Vuelva más tarde, ¿sí? No entiendo qué hago aquí. Soy una tonta de pana, soy una tonta. A ver, paciencia. Voy a hacer algo, ¿ok? Voy a alejar a Camila de... ¿Y cómo? Me va a tocar llevarla al cine y llevármela a comer lejos. ¡Qué sacrificio! ¿Y después terminas con la mosquita muerta esa en la cama? ¡Obviamente, chiquenó! ¡Obviamente, chiquenó! ¿Tú lo único que quieres es aprovecharte de la situación para tener dos mujeres en la misma casa? No, no es así. No es así para nada. Ya, estás pensando pésimo de mí. Un hombre tan serio y respetable. ¡Ay, por Dios! Max, ¿sabes qué? Yo me voy de aquí. Me voy ahí. Ya. Y mejor sal de la habitación antes de que te dé lo que te mereces. No, no sé, voy a dar un beso, por Dios. ¡Lárgate! ¡Lárgate ya! ¡Dios! ¿En ese nos vamos a Lima? No, ¿qué a Lima? Bueno, nos vamos a Máncora y nos bajamos, vemos a los surfistas, todos los ravioles marcados. Oye, es muy buena idea. Nos podemos quedar tres días allá. o el fin de semana y mochile de amejas argentinas. ¡Muchila de amejas argentinas! ¡Muchila de amejas argentinas! ¡Muchila de amejas argentinas! ¡Muchila de amejas argentinas! ¡Por favor! ¡Perfecto, perfecto! ¡Muchila de amejas! ¡Muchila de amejas argentinas! ¡Ciana! ¿Y este mando? Ajá, bien guardadito, te lo tenía, ñaña. Ya cuenta, pelado o así, le hablame. Luda, es un amigo. Bueno, es un cliente. Simplemente, eso soy para ti. Luciana, yo vine porque quiero hablar contigo. Sí, quiero hablar contigo a solas No, no, escúchame, escúchame, escúchame No, no, sí, a solas Raja de acá, estoy con mis amigas Nos vamos de viaje En otras, ¿sí? No sé, llamame, ahora es el laburo Pero ahora no, ¿eh? No, 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 no te vengo a buscar por laburo No, te vengo a buscar porque Escúchame bien lo que les voy a decir Esta mujer que ven acá Esta mujer es mi mujer Y ya me dejó una vez Y no me voy a permitir que me dejes otra vez, ¿ok? Así que no te vas a subir No te vas a ir Mira, mira, ándate de acá, Gil Pero, mira que yo Pero, soy de la yeca, ¿eh? Mira que me he tocado con cada uno Así, ¿me? ¿Viste? Me han tocado de todo a mí Pero vos te estás en pedo, boludo Así que hasta risa me da Pero, ¿te obsesionaste conmigo, boludo? Ándate de acá, Gil Mira que estoy de Boedo, de Pompeya, Matadero Mirá, ¿eh? Conmigo no te metás, ¿eh? Escúchame bien Te prohíbo Que te subas a ese cargo ¿Ok? Te lo prohíbo No, boludo Estás re loco, boludo Esta movida es difícil, groña ¿Quién me mandó a hablar? Yo nunca he hecho esta cosa en mi vida Épale, mi chamita ¿Cómo hablamos con esa arepa? ¿Ya están? ¿De qué me muero de hambre? Concha, le vale Falta un poquito, nada más, pues Prueba un poquito, ¿eh? Simple eso de ahí ¿Qué no sabes que primero se las pone a freír? Ay, vale, pues, no es una broma Pues, obvio que se pone a freír Hágame esa arepa que más me encanta a mí La que más me gusta Concha, le vale Eso es que me bañé con cloro, pues Me olvidé un poco de las cosas ¿Qué arepa quieres? ¿Ajúa? ¿Que no sabes cuál es la arepa que me gusta? Concha, le vale Dame una pista, pues Puta ¿Y por qué tú eres mi mujer? Pues, si eres mi mujer Tienes que saber cuál me gusta, pues Me olvidaba de muchas cosas, vale Pero menos de ti, mi amor Menos de ti Yo sabía A mí nadie me ve la careta De Jamaica se me va a olvidar De esa careta monstruosica La plena, loco Que eres inolvidable La plena, loco Eres inolvidable Concha, le vale Bueno, bueno Entonces, hágame una reina pepiada Habla bien Aquí nadie se mete pepa Concha, le vale Si viste que te olvidaste Si viste que te olvidaste O sea, arepa reina pepiada Me refiero O sea, la arepa Ah, bueno, ya Ya la voy a hacer, vale Usted sabe que de Jamaica vas a hacer Sabe que yo te ayudo a hacer Pasa, pasa para que yo te ayude a hacer No, no, no Meta mano, vale Que yo lo estoy haciendo, chame Yo hago unas profesionales Hazme caso Que no meta mano Que yo lo estoy haciendo No, no, no O sea, mal, crea que No, bote la conmigo No, chale, vale Chale, vale Deja, vale Deja, déjate Deja, déjate Deja, déjate Deja, déjate Deja, déjate Ay, déjate Ay, déjate Ay, déjate Ay, déjate ¿Qué están haciendo? Me mancharon todo Ahora tengo que volver a cambiar Ay Que no, no, no Que me divierto contigo, chamita Que no, no Ay, chamo Es que tú me amas tanto Amo, no, no Un beso con arepa Vale, mira Oye Esa es para carne mechada Esa es rellena ¿Quién las entiende? O sea Ahora que uno quiere enderezar su vida A parte de una familia Resulta que uno lo barajan ¿Quién las entiende? Claro que no las entiendes Si ni tú mismo te entiendes Ay, qué quieres en esta vida, Max Ay, hola No me digas que te peleaste Con tu otra ex por mi culpa No, nada que ver Tú ya fuiste Así que nada que ver No tiene nada que ver contigo Parece que no Porque llegué y te moví al piso Que el temblor terremoto No, dime Camila La inolvidable Cholísimo Cholísimo eso que acabas de decir Max, ¿qué te dio por meterte con ella? Ella es una whatever O sea, tú no estás a ese nivel Creo Al menos es mucho mejor que tú Obvio que no A mí no me compares con ella ¿De dónde la sacaste? ¿De un semáforo? Como lo supo Bueno, sí, ok De un semáforo Pero no tiene nada que ver Ella es una mujer digna Y luchona Dime algo ¿Y qué estás haciendo? Ella te besó mejor que yo Ah Pues, este, no, no sé Porque eso fue hace mucho Por favor ¿Qué estás haciendo? Dios mío Dios mío ¿Cómo me agarras? ¿No te acuerdas? No, no Yo te acuerdo ¿Te acordaste? Está faltando un poco la memoria Ahora, ¿qué estás haciendo? No lo entiendo El mismo es siempre, Marcia ¿Qué? Andrés, fíjate ¿Y ahora qué te pasa? ¿Ah? Ay, Fátima Que yo no puedo ser feliz, pana No entiendes que siempre me pasan puras desgracias Y no entiendo por qué Desde que llegué aquí Lo primerito que pasó Fue que mi madrina Se separó de mi padrino Porque a mi padrino Los abandonó Después Yo me iba a casar con Max Y se cayó la boda Luego, cuando ya yo creía que estaba estable Y que ya era feliz como Kevin No entiendo qué pasó Todo esto con mi bebé Y ahora estoy acá Max está intentando moverme el piso No entiendo qué está pasando Esto es un relajo A ver, mamita Ya deje de quejarse Pare de sufrir Por favor Cálmese Mira, la única que decide tu felicidad Eres tú Nadie más Eres tú la dueña de tus actos Mamita Si usted quiere algo Luche por eso Lucha Pelea Con garras Con fuerza Así Uno pelea con fuerza Venga, agarrada Así es la vida, mamita Sabes Tenías razón, Fátima Yo voy a luchar por él Así es Lucha por lo que quieres Tú sí sabes, Fátima Gracias Voy a luchar por él Max No Dijo Fátima Ay, yo le hablaba del Kevin Dios mío Esta niña Ay, pobrecito Mi negro Nunca lo he visto así Claro que le tiene que doler Pues Sea lo que sea de su padre Lo que haya sido de su padre Pero mija Le va a doler más Cuando vea la cuenta Ay Hay que pagarlo Del hospital Y ahora con qué plata Si te robaron Mi amor en el colectivo Mamita Y yo decía Si usted me presta algo Bueno, es verdad Yo tengo unos jarritos Yo te los presto Gracias, mamita Quédate tú consolando Está bien destrozado Y yo voy a ver A los niños Sí Me quitaste a mi mamá ¿Por qué me quitaste a mi mamá? Genaro Siempre supiste la verdad Y me mentiste Genaro Déjeme, señora Ya, ya Depito Tranquilo No te das cuenta Negra Todo lo que me hizo mi papá Y así me da pena Perderlo ¿Por qué me hizo mi papá Con permiso No me has sentido pésame Lo siento mucho Señor Tomala Lo siento mucho Gracias, señorita Que no sabes Cómo me duele todo esto Y ahora le va a doler más Claro, porque lo voy a extrañar No Le traje la factura De los gastos del hospital ¿La factura? Usted no se conduele, ¿verdad? Usted que lo lloró a mi papá Se murió mi papá Usted no se conduele ¿No se da cuenta Que lo único que necesito Es sacarlo a mi papá de aquí Y llevármelo a mi casa A velarlo? Es mi casa Por si uno lo sabe Y ahí no se vela Ningún muertito ¿Se da cuenta? Ni casa tengo Donde velarlo Pero, pero, generito Podemos velarlo en mi casa Yo no tengo ningún problema Muchas gracias, Mariana De verdad que usted es una buena amiga Una buena mujer Una buena persona Es muy buena Ya déjala a la salamería Y está bien Llévalo a tu muerto A velarlo en mi casa Está bien Pero un ratito no más Llévame ese paquete No, no se puede llevar el cuerpo ¿Por qué no me lo puedo llevar? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Primero tiene que pagar Todos los gastos del hospital A ver, niña ¿Y qué pasa si no pago? No se lo lleva Mira A ver, desafiante Ahorita Hágame el favor Hágame Ciérrame la puerta, negra Se acabó Ahorita rompo todo Aquí ahorita Y sabe que rompo el muerto Rompo el hospital Rompo todo Nada Me lo llevo Si rompe todo Tiene que pagar No, igual No importa Vibraba y resabía todavía Se rompe feísimo Se rompe Se rompe Se rompe Tiene que pagar ¿Qué pasa? Sí Rompo Ayúdale a esta mujer Sálvala Rompo, perdona Perdona Me lo llevo Paga Háganalo Niña, espera No es lo Tápate los ojos Mamita, tápate los ojos ¿Estás viendo esta sinvergüenza? ¿Lo estás viendo? No, tranquila Chama Con Cami Ya fue hace mucho tiempo Es una niña inofensiva No tienes de qué preocuparte Chama Por Dios No, te lo juro por mi vida Chama Que sé que lo has escuchado Mil veces Pero esta vez Esta vez Te lo juro por mi vida Silencio No puedo hablar ¿Entiendes? No es lo que parece Ay, no es lo que parece Eso es lo que es Y lo que está mirando Pues Fátima Fátima, que te lo ganas papito Porque andas repartiendo Baba a todos A mí tú no me vas a volver A ver la cara ¿Oíste? Te lo estoy viendo Chamita Y estás muy radiante Y eres un cínico, chico Chama, te lo juro por Dios Que ella me obligó Sí, ella me obligó Esto es tu culpa Por tener esos labios rojos Camrecilla y esa mirada Perdón, Max Me dejé llevar Discúlpame Primera vez que besa un fantasma Oye, oye Simón Concha, le vale ¿Te gustó más así como que rubia O peli negra? Primera vez que escucho Que una rubia natural Quiere teñirse el pelo de negro Una llamada, una llamada Espera, déjame Mamá Yoko Caladito, calladito ¿Aló, mamá Yoko? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me diga ¿Qué? Espera, que todavía no me dice Estiró la pata ¿Quién? Está bien, mamá Yoko Cuenta, cuenta Se murió mi abuelito ¿Cuál abuelito? El papá del papá De mi papá del papá De mi papi Genaro ¿Qué uso ahora? Sí, ahorita ¿Sabes qué? Ayúdame mi chama A arreglar todo esto de aquí Porque van a hacer aquí el velorio Está todo un desastre Ayúdame, ayúdame ¿Qué? ¿Ahorita? Es que justo se murió Cuando estaba vivo, pues Entonces lo van a hacer aquí Pues su último velorio Su última fiestita Ayúdame, hazle rápido Para traerle una piñatita Habla bien Concha, le vale ¿Cómo que la hazle? Yo soy la chama Sí, sí Sí, cómo no Y yo soy Iron Man Con las seis gemas Ah ¡Kevin! Todo el tiempo lo supiste Bueno, no todo el tiempo Hubo un momento En donde yo me avispé Entonces ahí me di cuenta Entonces ahí fue La arepa Larín Ya Ya, ya pues Ya pues, ya pues Amarré Ya pues Ya pues Agua Agua Espérate que no ¿Cómo hacer eso? Si ya trae el muertito en camino Arreglame, ayúdame Arreglame Eras cortanota más claro Oye, cortanota Yo no soy ¿Qué tiro? Tiro fijo, tiro esquina O tiro, 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 tiro Oye, qué tiro Es un tiro a penas Oye, qué tiro Tiro fijo, tiro con esta Ahí te tiro Ahí te tiro Ahí te tiro Ahí te tiro Escuchaste Te prohíbo que te subas a ese carro ¿Cómo me vas a prohibir vos Subirme a ese colectivo, boludo? Sí, te lo prohibí Te dije No te puedes subir a casa No, boludo Yo te mato, boludo Acuérdate que soy de la Sheka Te lo dije Ya, ya, ya No, no, andate Gil Porque te juro que te metes conmigo Ya, ya, ya Queda, tita Ya, 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 ya Está bien Y aquí lo amo que me armase No te vayas, ya No, es que no te das cuenta Mírame la cara Estoy enamorado de ti ¿Cómo? Que estoy enamorado de ti No, boludo Tú no me amas, ¿verdad? No, boludo Vos no me amas a mí Amas a tu mujer ¿Qué? No es así Sí, boludo Vos no me parezco a tu mujer Enténdelo Estás alucinando, nene Me confundís a mí, boludo No, no, no No estoy confundido Date cuenta Tú eres la mujer de mi vida No, no, no No, no En serio No, no, no Que me suelte, que me suelte Suéltalo, suéltalo Y vamos a la policía No, ustedes están confundidas Porque no es así, ¿ok? Aquí lo que hay es una discusión Entre marido y mujer ¿Qué marido y quién? ¿De qué hablas? Vos estás loco, nene Estás loco Raja de acá Dale Luciana, Luciana ¿Tú tienes algo con este tipo? No, boluda Este era mi cliente Me pareció un buen pibe Pero se obsesionó No, no, no te vayas No, no te vayas No, no, no te vayas ¿Qué es esto, boluda? No te vayas, por favor, Lu Llámale al chaleco No te vayas Llámale al chalequito ese El pibe de chaleco No me dejes solo, no No te vayas otra vez No te vayas Ay, por fin Qué emoción Qué día tan largo Quiero relajarme Quiero dormir Sorpresa Ay, Dios mío ¿Qué haces aquí? Vamos No le vas a decir a tu nuera después Que no vas a dormir con tu marido A ver, tienes que entender Que no va a pasar nada Entre tú y yo, ¿ok? Lulu Tú dijiste que lo íbamos a intentar Que los astros te habían dicho De que yo era el indicado Te juro que yo intenté O sea, yo intenté Puse mi 100% Pero no depende de mí O sea, no depende de mí Ok Entonces, le diré a todo el mundo Lo que tú en realidad eres Eso Lo que eres Que no eres Lo que aparentas Y que toda tu vida Es una farsa Ahora Te van a escuchar todo Eso Que se enteren Que se enteren de todo Allá voy, Lulu Allá voy Ricardo Cállate Ya Cállate Hagamos una cosa ¿Ya? Está bien Yo te prometo Que Que voy a tratar De que Que pase algo Entre nosotros dos Pero cuando se vayan Todos ¿Sí? Mientras tanto Tienes que irte Al otro cuarto ¿Pero por qué Cuando se vayan todos? ¿Por qué? Porque yo me pongo Loca Sí Empiezo A gritar Me gusta Entonces Entonces Hago mucho juego Y me pueden escuchar Entonces Cuando se vayan todos Ahí hacemos Cacita Mientras tanto Tú te vas a tu cuarto Y cada uno En su cuarto Y paciencia Los tiempos de Dios Son perfectos Toma tu palabra Colorada Estar esperando Ansiosamente Que pase el tiempo Y cuando todo se vaya Yo vendré Y pum pum Te partiré Como un caimito No entiendo Acuérdalo ¿Quién es caimito? Pum 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 Te partiré Como un caimito Sí Pero ¿Quién es caimito? Bueno bueno Este hombre está loco Me confunde con caimito Pum pum Me partí ¿Qué me va a partir? Ay no Dios mío ¿Y ahora ¿Qué te está pasando ahora? Estás inquieta toda hora ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? Uno Piso dos Que no me dejó terminar la frase Haga el favor La cuantita Con gusto señor Tomala A ver cuénteme El señor tenía seguro social No niña No tenía nada Ay justo aquí está Aquí está Perfecto Tenga por aquí Ay se me quedó Una más Por aquí está Tenga Dos Aquí está Ay y esta es la última Sí con esta terminamos Tenga recibe por favor Tres ojas Tres ojas Dios mío esto está larguisísimo Dios mío Larguísimo Ay evite esa la fatiga Al final está el valor total Y todo lo que debe El valor total Todito está Cuenta 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 Dejante cantidad Dios mío Bueno ¿Va a pagar en tarjeta de crédito O con efectivo? Ay mire lo que está diciendo Ay tarjeta de crédito No tengo No tengo Efectivo ¿De dónde? ¿Sabes qué? Yo siento que se le fue un número de más Ay un número ¿Cuál número? El quince mil El quince mil Mijita porque me va a dar un infarto A mí algo Me va a dar aquí Yo lo que quiero es sacarlo a mi padre Lo quiero sacarlo Para poderlo velar esta noche Señor Tomala En este hospital no se hacen descuentos Pero lo que podría hacer Si usted no tiene dinero Es firmar una autorización Para la donación de órganos Si se escucha lo que dice Usted quiere que donen los órganos de mi papá ¿Cómo va a ser eso? Si los órganos de mi papá Estaba abollado Pues ya el señor ¿Cómo voy a donar eso? Pues niña Es verdad señor Tomala Pero ¿sabe qué? Para práctica estudiantil Funcionaría muy bien Ellos siempre quieren Ay mire lo que está diciendo Qué emoción Yo no sé si es chiste Me lo está diciendo Ay me quiero reír ¿Qué le pasa niña? ¿Cómo se le ocurre? Oye dígame una cosa ¿Esto es un hospital? ¿O esto es un camal? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por pedazo de carne? ¿Pedazo de brazo? ¿Pedazo de pierna? ¿Qué le doy? ¿Qué es eso niña? ¿Sabe qué? Como sea yo voy a pagar esta cuenta Voy a pagarla Tranquilo Sí Por favor Por favor paren un ratito Por favor Papito lindo de mi vida Por favor A pesar que tú me abandonaste primero ¿Verdad? Pero no te guardo rencor papá Oye papá ¿Qué te fuiste de cacería? ¿Por qué? Son chistes que me hacía mi papá Pero la verdad La verdad es que Como quisiera volver al pasado Cambiarlo todo ¿Qué haces? Estoy cosiendo estas cositas con luces Que cuando prendes la luz brillan Y me encanta Y parecen estrellitas ¿Y quién te enseñó a coser? Mi mamá Bien hecho Eres un genio Yo no soy un genio Yo soy excelente Genarito ¿Tú no viste mis guantes? Los que se dañaron la función pasada ¿Cuáles? Estos guantes ¿Qué les hiciste genarito? ¿Los dañaste más? No Mira Como yo veía que te caías mucho Entonces yo le pegué este plastiquito que ves aquí Para que no te resbales tanto Y te mantengas un poquito más estable De verdad eres pilas genarito Yo no soy pilas Yo soy excelente Tu papá debe estar bien orgulloso de ti No Mi papá no me quiere Me regaló Genarito Tranquilo Mira que Tú al menos conociste a tu papá Yo no lo conocí Es más Antes de nacer Él se desapareció ¿Que era mago? No, no era mago Más o menos Cuando le convenía se desaparecía Pues genarito ¿Y tu mamá? ¿Dónde está? No sé Pero yo sé que algún día La voy a encontrar Tranquilo Mira que Mientras tu mamá esté viva Hay la posibilidad de encontrarla Y ten fe Seguro lo vas a encontrar ¿Sí? Y gracias por los guantes Bueno, bueno Ya Estuvo Bueno de televisión ¿Ya? A dormir Vamos No, mami Estamos Queremos vertele Ah, queremos vertele Mira cómo está tu hermanito Por Dios Angelito No más No más papito ¿Sí? A dormir Vamos Voy hasta que mi papá vea Mi reina Lo que pasa es que tu papito Está trabajando mucho Últimamente Sobre tiempo Creo que le dicen ¿Sí? Pero mami Nos cuenta cuentos Muy bonitos Yo sé Mi reina A mí también me los cuenta Pero por eso A dormir Venga Venga Angelito Venga No me pongas papá Papacito Vamos Vamos reina Yo acogí a tu hermana Vamos Vamos Ay papito Ya Tu madre no está Para estos trotes Mamá ¿Aló? Oye cachuda ¿Quién habla? Tu marido está con la moza No seas tonta Vaya métase Con su abuela ¿Es la verdad? O resulta que Que se cruzaron las líneas Y que la cachudas otra Y que la cachudas otra O-M-G O-R-I-G O-M-G O-R-I-G O-R-I-G Lo que la esperé Este sinvergüenza Tres días sin venir Acá a la casa ¿Qué cree? Que esto es hotel Mi amor Llegué Aquí estoy Tres días sin venir a la casa ¿A ti qué te pasa? Lo que pasa es que me salió Un trabajo en provincia Como ayudante de albañilería Pero el maestro me dijo Que ni íbamos a demorar Dos días Pero fueron tres Y el viaje era inmediato ¿Ah sí? Ajá Sí Y tú dijiste Claro Ahora voy Y me la como al cuento Esta coja ¿Verdad? No, si te estoy diciendo la verdad Mi vida Ajá Sí, sí Me dijeron que te vienes un chongo Sí Que te vienes un chongo No me estés huyendo Porque tú me colores Tranquilízate Tranquilízate Tengo fotos A ver, ya Ya está bien Sí Fue al chongo Pero fue acompañar a un amigo Nada más Mira Te vas de mi casa ¿Qué fuiste? ¿Qué fuiste? Traga mandarina Traga Está bien Me botas Me voy de la casa ¡Ey, ey, ey, ey! Me botas, dice él No ¿Ah, no? Tú no te vas No te la voy a hacer fácil Así que tú te quedas Muy bien Y vas a dormir en la sala En el mueble En la alfombra Pero mi amor No tenemos alfombra Por lo mismo, pues ¡Ah! Vas a dormir en el piso pelado Como te mereces Pero, pero es que Ya, 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 también Ya va a cerrar Sí Tengo que ir temprano a la casa esta vez Mi mujer me puso un ultimátum de nuevo Ay, qué pena Yo quería mostrarle algo para que me dé su opinión Es que me compré un modelo muy fresquito Y no sé qué tal se vea ¿Usted qué dice? Le queda Le queda Fresquito Fresquito Y muy lindo le queda Le quisele muy lindo Y estaba pensando Dejármelo toda la noche Para que se lo palpe Bueno No, no, no No, no, no Yo ya me conozco este truco Oye, eres una diabla Tú, tú Tú me estás haciendo esto para que yo me quede Y yo no me puedo quedar No hay excusas Esta vez tengo que regresar a la casa Por favor, no me hagas esto De verdad Ay Es que yo me había hecho tantas ilusiones Para estrenar Este vestidito Y me voy a terminar Pero no, no, no Sabes qué Sabes qué No, no, no puedo No puedo Tengo que regresar a la casa No me hagas esto Mi mujer no puede sospechar Que tú sigues viviendo aquí Mira Hagamos una cosa Mejor yo Yo, yo, yo Espero que todos se duerman Espero que todos se duerman Y yo me voy gateando Escondidito Y vengo para acá Para poder palpar todito ¿Ya? Sí me parece Así los quería encontrar Sin vergüenza Cástula, ¿cómo entraste? ¿Qué? 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 ¿El agüita de calzón Te echo para la memoria? Porque ni siquiera puedes poner Cantado a la puerta Mi hijita, mi hijita Cástula No es lo que parece ¿Sí? Eres un puerco Un degenerado ¿Cómo? ¿Cómo se puede poner Con esa rapastrosa Por Dios Y usted Ya Tápese sus miserias Y sus vergüenzas Se puede saber ¿Qué hace esto aquí? ¿Vos sabes que también Tengo que pedirte permiso Para entrar a mi casa? Esta no es tu casa Ah No solo me quitas a mi mujer Sino que también mi casa Para que te enteres Tú te quedaste sin mujer Y sin hijos Hace mucho tiempo Jamás va a ser tuya Primero la mato ¿A dónde se fue? Lejos de ¿De cuándo lo sabías? No mucho Cuando la encuentre La voy a matar Se fue con esa vieja, ¿no? Con esa vieja niñada La de la otra vez No sé qué hizo La señora Lagos Pero arregló los papeles Rápido y se la llevó Se fueron de aquí Se la llevó ¿Por qué? Déjate que se fueran Oye, dime una cosa, Jerónimo Tú eres estúpido Después de la muerte de Genarito ¿Qué querías que haga ella? ¿Ah? Estaba con el alma partida No entiendes que estaba destrozada Después de esa vida Que le dabas tú Y sobre todo Después del hijo que perdiste Genarito no está muerto ¿Qué cosa? Yo estaba muy cabreado Y fue lo primero Que se me ocurrió Para hacer sufrir a Carmen ¿Tú me estás hablando en serio? Te pregunto ¿Tú me estás hablando en serio? Sí, lo inventé todo Eres un maldito infeliz ¿Cómo se te ocurre Inventar tanta estupidez? Si sabes que por tu culpa Perdimos a Carmen Maldito infeliz ¡Gracias! 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 Ya mi amor Ya hice todo lo que usted me pidió Lavé los platos Limpié el baño Y trampié toda la casa ¿Y ya lavaste también el fogón? Mi amor Lo hago mañana Tranquila, tranquila ¿Quieres que te chancletea? Ya tranquila mi amor Lo que pasa es que quiero salir Con mis amigos y ella Esos amigos borrachos que tienes No mi amor No vamos a tomar Estamos haciendo un bingo Y estamos organizando ¿Qué premio vamos a dar? Bueno, ya anda, anda, anda Ah, pero eso sí No regreses con olor a trago Y peor tarde No, tranquila No te preocupes Diez en punto estoy aquí Nueve y media Está bien, mi vida Gracias Ay, Yoconda Mija, te felicito Ahora sí eres una verdadera cabeza Abuelita Es que con estos hombres Hay que mirar No le den el break Que con ellos Ahí Oye, mi amor Ahora lo que tienes que hacer Es recuperar a Nachita A mí no me gusta Lo que dijo esa vecina Que anda medio enamorada Ay, abuelita Son cosas de niños Ella está trabajando Con cosas de niños Que saliste con una panzota A los 16 años Pero Nachita es súper sabida Es pila es ella No, no, señora No Yo quiero que Nachita Esté aquí en su casa Con todas estas cosas malas Que hay en los periódicos Que uno lee Ella tiene Ay Abuelita 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 Augusto Abuelita ¿Qué pasa, abuelita? ¿Qué pasó, qué pasó? Sí, mi abuelita está mal Su abuela, está bien, está bien No le digas así Sóplala, sóplala Tranquila, tranquila ¿Cómo pudiste ser tan perverso? Inventarte tanta estupidez Decir que tu hijo estaba muerto Estás loco Porque me sentía mal Porque sentía que Carmen no me quería Y no me di mis palabras ¿De qué te sirvió eso? Carmen ya no está aquí Se fue lejos Lejos con el alma rota Y te dejó tu carazoncito También hecho pedazos, ¿no? Porque a mí no me vas a negar A ti siempre te gustó mi mujer ¿Sabes qué, Jerónimo? ¿Quieres que te diga la verdad? Sí te voy a decir la verdad En tu cara te voy a decir la verdad A esa mujer yo la he amado toda mi vida Ella es y será el amor de mi vida ¿Me escuchaste? ¿Y cómo pude ser tan imbécil De dejármela arrebatar? Lo siento mucho, hermanito Pero yo le calenté la oreja Y se vino conmigo ¿Sabes por qué? Porque yo soy un hombre de verdad Yo soy un macho de verdad Le clavé tres hijos, hermanito Infeliz Infeliz, le desgraciaste la vida La engañaste, le mentiste Le metiste tantas cosas malas De mí en la cabeza ¿Y sabes qué? Yo, yo era tu hermano Porque te quería mucho Te la dejé servida a ella Para que la haga feliz ¿Y sabes lo que recibió ella? Lo único que recibió Fue maltratos La engañaste Con tus mozas La tratabas como un animal Te espero Te espero, hermanito Que disfruten Todo lo que has hecho ¡Disfrútalo! Al final nadie se quedó Con Carmencita, ¿no? Escúchame una cosa Escúchame una cosa Yo estaba a punto de irme a la casa Solamente que me dolía el cuello Y ella vino y me hizo un masajito Así con el cuello Por favor, entiéndeme No creerlo Yo estaba preocupada De que te hubiera pasado algo mal Y mira dónde te encuentro ¿Y con quién? Señora Cástola ¡Usted se calla! Porque usted es una mujer suele Yo soy una señora Cástola, por favor De esta mañana No vamos a arreglar nada, ¿sí? ¿Arreglar? ¿Arreglar qué, ah? Que me has visto la cara de pendeja Todo este tiempo No, 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 señor Usted se equivoca Usted a mí me prometió Y me juro Que esta mujer La iba a botar Que la iba a sacar En nuestras vidas Y aquí la encuentro Pero yo Eso le estaba diciendo ahorita Le estaba diciendo Hasta mañana Usted se puede caer aquí Hasta mañana Sí, sí ¡Qué parte que se cae Y no entendió! ¿Y cuánto? Hasta tres ¿Ya? Y quiero que se la arroquen Por favor, escúchame No, no No voy a escuchar nada Porque me cansé Me cansé de tu cinismo En este mismo momento ¡No, pues! Quiero el divorcio No Pídeme lo que sea Mañana te compro lo que sea ¿Qué? Este Augusto Que no llega Abuelita Yo mismo voy a ir A ver al doctor No, no, no No, no Mi hijita No es necesario Ellos cobran carísimo Pero ¿y tú? Mi hijita Estoy bien Es la grasita Que se me subió en la cabeza Y me mareé un poquito Eso es todo Pero estoy bien Entonces hay que hacer dieta Abuelita Sí, mi amor Sí Te viste ¿Qué estás tarado? ¿Qué te pasa? Es tu hijo ¿Cómo se te ocurre dejarlo al niño en un circo? No, no No fue mi culpa No fue mi culpa No Yo ya sé lo que pasó aquí Tu mente Tu mente tarada Ya sé lo que hiciste Lo regalaste al niño ¿Sabes por qué? Porque pensabas que no era tu hijo Por eso lo regalaste Mendejo, ¿cómo lo va a regalar? No Lo perdí A mí me hubieras dicho eso desde un principio Te descuidaste y se perdió el niño No No seas imbécil Lo perdí Lo perdí en una apuesta ¿En qué? En una apuesta Me cacharon Me cacharon haciendo trapos ¿En una apuesta? ¿En una apuesta? Eres un pobre maldito ¿Así sabes? ¿Cómo se te ocurre hacer eso con un niño? Si sabes que nuestros padres nos criaron de otra forma Siendo unos hombres pero de buen corazón No la estupidez que tú piensas ¿Cómo vas a apostar a tu hijo? ¿Cómo lo vas a apostar? No me cachan, pendejo Si hubiese sabido que perdía No lo apostaba ¿Dónde está el circo? No sé, estaba en salitre Pero esto se mueve Se mueve Voy a buscarlo No, no, no No te lo van a dar Pide mucha plata No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Gracias.